Vamos a referirnos a lo que ocurrió recientemente con el uso del polideportivo de Ciudad Jardín. Llegaron al puerto el pasado 13 de enero al menos dos embarcaciones en las que viajaban por lo menos 109 personas migrantes, entre ellas algunas mujeres, incluso mujeres embarazadas y menores de edad. Fueron atendidas en el puerto, como ocurre regularmente, por la Cruz Roja y trasladadas por la policía a diferentes instalaciones. Algunos de ellos fueron llevados al polideportivo de Ciudad Jardín. Nuestra queja va referida hacia cómo se realizó esta puesta a disposición de los espacios municipales para la acogida de los migrantes, puesto que fueron retenidos por la Policía Nacional dentro del polideportivo en una zona específica, de ellas pequeña y bastante reducida en cuanto a su visibilidad y demás, y bajo control policial exhaustivo y de acceso restringido. Nos ha causado, la verdad, una verdadera decepción que se utilice ese espacio no como zona de acogida, sino como zona de detección y custodia, es decir, como un calabozo. Entre todos, creo, por la intervención, que estamos de acuerdo en que hay que buscar un espacio, y si no hay otro, cerramos el CIE, digo el CIE, el Ciudad Jardín, mientras se busca un nuevo espacio o se construye. El centro de Jardín ha sido un espacio de acogida para atender a estos señores que han venido irregularmente a España. Nos hemos votado Ciesno en la ciudad de Málaga y en la provincia de Málaga, pero digo que a nivel nacional sí que en algún sitio tienen que estar. Hemos acotado Málaga, pero en algún sitio tienen que estar. ¿Qué hacer con las personas en esas condiciones? Estamos diciendo que se cedan. Como se hizo además la vez anterior, donde no estaban tan privados de libertad, salían de polideportivo, estaban en el jardín e incluso salían del recinto. Esta vez estaban debajo de una grada, en una sala medianamente pequeña, con poca ventilación y sin cumplir ninguno de los requisitos, porque se ha convertido en un calabozo, donde cinco policías custodiaban la entrada e impedían cualquier visita y contacto con el exterior. Eso se llama una detención. Y sí, hay 72 horas para estar bajo la detención o retención de la policía, pero no en un espacio municipal. Y no podemos ser colaboradores de una ilegalidad de ese calibre. Para los señores ciudadanos les recomiendo que se lean este informe hecho por el Observatorio de Criminología del Sistema Penal y la Universidad de Málaga y que habla de razones para el cierre de los CIE, del reformismo al abolicionismo. Les vendrá muy bien tener documentación.